Julio Ramón Ribeiro Piernas de cigarrillo, estómago de cigarrillo, semblante de pucho al viento, volátilmente de humo, diáfano y cristalino, alma de fogón, brazos de cerillo, dedos de fósforo, uñas de ceniza, espíritu tan delgado como todos los ceniceros anémicos, inventiva de encender, encendiendo todos tus cuentos de luz azul, ignición de la nación, en chimenea continuo el espejo de la narración, que nos refleja en humanidad perpetua la no forma, la que nos cuenta, ese quizás casi incoherente, que se volverá continuo a cascada en la mente, una cajetilla y un tinto en el ataúd, para un alegre fumador viaje, una certeza llena de enigmas, es el máximo logro, ponerle angustia a lo sensible, las arrugas de la experiencia, tapizan todas las sensaciones y tu sardónica voz inconfundible, hace de la tristeza una crónica anacrónica de la vida, una vida que se consume como todos los cigarros fumados, como todas las horas vividas, lanzando, golpeando, legalizando las horas, muy dentro de la garganta con carraspera, dentro de un corazón ennegrecido por la nicotina y el alquitrán de los fallos, lanzados a ser neblina y acreviento, esperando que todo cambie para mejor, fotografiar la realidad y fumar, lesnifarla, rifarla, ludo sediento de tabaco, gime y renuncia a todo para vagabundear por la aburrida ciudad, hasta delinquir en la terca inercia de querer publicar lo impublicable, ¿a quién les vendo mis poemas? al aire que me mata o a la divertida y proceneta inmensidad que prostituye mis instantes y que nos consume hacia y desde el abismo a ser de la verdad ficción, esclavizados al tabaco, Julio Ramón, Julio Ramón pegados en juta médula, se fuma todos los libros de su biblioteca, los empeña, los rifa, los regala, a un librero de quilca, que más tarde los remata al destajo, a unos poetas que como gallenazos sin plumas, se carroñean cada libro, como si de buitres y cuervos se tratara, se sacan los ojos y las entrañas y se la llevan de souvenir de un tirón, Julio Ramón, en un acto de heroísmo sin fin, se fuma todos sus escritos, novelas, cuentos y poemas de un sorreglón, aspira todo el humo de los 60, 70 y 80 y nos deja para nosotros los de los 90, el humo de los 2000 es solo humo verde de gaña transgénica que no vale la pena ni respirar, de ceniza, de pobreza y de humo, Julio Ramón Ribeiro solo puede haber uno, y uno siquiera ya es alguno, sus plumos, sus plomos, pulmones, grises y limeños, pueden narrarte toda la carencia, toda la pobreza, el hambre, el éxito de vagar nómada y sin rumbo por Europa, sin editores que exprimen el limón del talento como terco molientero, exprimidores de la genialidad, oportunistas, negreros y ladrones del arte ajeno, como ellos no pueden crear arte, tienen que robarlo, tienen que prostituirlo, venderlo al mejor postor, a patria somos, seremos y nos sentiremos, y solo nos queda la roja nariz de borracho de Bryce en la tinta del lapicero, del próximo poema virlado a la eternidad, que nos amamanta con la leche del cedo éxito prestado alquilado, como una vieja pensión en las calles de París con aguacero y triple cenicero, un sabat de geniecillos dominicales, el cadalso de las fábulas muertas, los cuentos tienen miles de puertas que hay que aperturar en la mente, trabajar de lo que sea para la cajetilla de cigarros de la próxima semana, perder la vida, el tiempo y la razón, en un reporte periodístico es la redención karma del escritor, si es que quiere sobrevivir de la escritura, las botellas y los hombres como el vidrio y la piel del lagarto van de la mano a empuñar el codo en las cantinas y cámaras de gas de lo propio, mientras la juventud en la otra ribera es atropellada por veoda, el cáncer es una raya más al tigre, las palabras del budo son poemas del silencio que le ponen son traca a tu paciencia, de llena líneas amateur, la tentación del fracaso es el albur del azar, tomarse un buen vino y mirar a la gente pasar, y pernoctar, 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 y tener a la vejez como aliada, y dejar la vida pasar, es el sueño de cualquiera, el tabaco no mata, solo te acompaña a morir, mientras la vida te mata con cualquier pretexto, sida, cáncer, TBC, o la onda expansiva de una bomba nuclear, el sínodo signo que se lleva a más peruanos multidobos resistentes a la hepatitis B o al papiloma virus, venderle todo por una pitada de un livianísimo palmol, o reciclar los periódicos viejos en un triciclo, o ser consergio, portero de un hostal, volantero, caficho, cocinero ocasional, o agente de prensa con revidile en la casa de los enemigos, para no mendigar por el amor de Dios, otra pitada de Malboro o Lucky Strike, por el mero placer mental, y volver a las tres veces coronada vía de la desesperanza, para contarle una chanza, y encender por encender otro infierno colectivo personal, en la mente de los desconocidos, que se hacen llamar conocidos, total, a nadie le interesa, si a ti, ni a mí, ni a ellos, porque son las seis de la mañana, y lo único que nos dará de desayunar, será ese tacho de basura, un café ralo en una lata oxidada, y una espléndida y ninfona mujer, que viene sin que la llame, son el único tesoro que un hombre puede tener, sus libros, sus cigarros, sus dientes amarillentos, y cariados en el furgón, lo sabes, el mayor placer que se puede poseer en el mundo, es ese, Julio Ramón Ribeiro, le dan a Julio Ramón Ribeiro, por favor, le dan toda su obra, el hombre murió pobre, murió muy mal, no lo reconocieron, después de muerto lo reconocieron, por favor, que eso no pase con los poetas, o con los escritores de ahora, por favor, que le den un espacio, así como lo hace Poeta del Asfalto, de una forma artesanal, de una forma, hazlo tú mismo, de una forma, digámoslo así, fácil, pero llegamos a la gente, muchas gracias, están todos invitados a participar, y sigan, que la poesía es buena, como dicen, puede salvar al hombre, gracias, y hasta siempre. Muchas gracias, gracias, Primo Mujica, por supuesto, letra viva, aquí en el primer FESCUL RIMAC, la cultura, hecha festival, rápidamente, y para siempre.